Hola amigos y amigas de Apple. En más de una ocasión te habrán enviado por correo electrónico algún documento para que lo firmes y luego lo devuelvas firmado. Lo más habitual es imprimirlo, firmarlo, escanearlo y luego volver a enviarlo. ¿Sabes que la app de vista previa te permite introducir tu firma en un documento? ¿Sabes cómo hacerlo? Pues vamos a verlo. Por si no has creado tu firma en vista previa, que será lo más probable, vamos a crear nuestra firma. Abrimos vista previa, por ejemplo, con una imagen. Desplegamos el menú de visualización y pinchamos en mostrar barra de herramienta de marcación. Se nos muestra la barra de herramienta de marcación. Pinchamos en firmar. Si aún no has creado la firma, nos sale una ventana para que creemos nuestra firma. Dicha firma podemos crearla de tres formas distintas. Trapac, cámara y iPhone. La hacemos mediante la opción Cámara, que consiste en hacer una firma en papel en blanco y presentarla a la cámara de tu ordenador hasta que se refleje en la ventana de firma. Y por último, si tienes un iPhone, la hacemos también en el iPhone. Para ello, al darle esta opción y si tenemos el iPhone encendido y cerca del ordenador, nos saldrá una ventana para que firmemos bien con el dedo o bien con un puntero. Puedes conservar todas las firmas que desees para futuros documentos o, por el contrario, puedes borrarla y conservar solo una. Yo voy a conservar la que creo que mejor me ha quedado, que es la realizada con el iPhone y las otras dos las borro. Ya tan solo nos queda hacer clic sobre la firma y ésta se insertará en el documento. Arrastrala a lo lugar deseado y agrándala o achícala a tu gusto. Si lo que te han enviado para firmar es un formulario en PDF, puedes hacerlo exactamente igual que con una imagen. Tan solo tienes que abrir el documento pulsando con el botón derecho y pulsar en Abrir con vista previa. Ir al menú desplegable de visualización y pulsar en Herramientas de demarcación. Pulsar en el icono de firma de documento, pinchar sobre la firma, arrastrarlo al sitio que desees del documento y agrandarla o achicarla. Bueno amigos, hemos visto en este vídeo cómo puedes firmar un documento directamente desde tu Mac sin necesidad de imprimirlo. Y todo ello con una app que viene gratuitamente con tu Mac, vista previa. Puedes hacerlo tanto en documentos de imágenes como en documentos PDF. Y además, una vez creada tu firma, ésta se conserva en la app para volver a usarla en otros documentos que debas firmar. Espero que te haya servido de utilidad. Si es así, pulsa en Me Gusta, comparte este vídeo y suscríbete a mi canal pulsando en la foto de ese tío tan simpático que aparece en la parte izquierda de tu pantalla. Amigos, adiós. Hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!